¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Epa, tira! ¡Un chicharrito navideño! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tí! Oye, como estamos con los menús de Navidad, ¿se te ocurre algún plato de postín? Para sacarle partido al chicharrito. Pues mira, yo creo que hay muchos días en Navidades que al final estamos atirados de los mega homenajes del salmón, de las croquetas, del foie y tal y cual. Que mira, hacer por ejemplo, quédate con esto, ¿eh? Un tartar de chicharro con una ensaladilla de patata. No ensaladilla rusa, ¿eh? Ensaladilla de patata. Ponemos eso. Frío. Frío. Ensalada de patata fría, tartar de chicharro frío y encima un huevito frito que rompes y haces ahí un mejunje de estos de que casi dices, tenedor o cuchara, ¿sabes? O lengua. O lengua, o lengua. Pues es lo que vamos a hacer, tenemos un chicharro grande que nos puede servir un verdel y lo que vamos a hacer es deslomarlo, desespinarlo y sacar solo la carne, quitándole la piel. La vamos a aliñar al gusto con Worcester, chai, picante, soja, eneldo, un poco de cítrico. Alcaparras, pepinillos. Como si fuera más o menos un stick tartar, pues parecido. Ah, bueno. Bueno, como se aliñan los tartares. Y lo que vamos a hacer luego es, una vez cocidas las patatas, pues también vamos a hacer la mezcla con la cebolla roja de zaya, las guindillitas, un poquito de aceite, mostaza, maonesa, ¿vale? Y allí que no lo veo, cebollino. Cebollino. Pues vamos a empezar, si te parece, por el verdel, o sea, o el chicharro en este caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, lo de siempre... O sea, esta receta con cualquier pescado azul, iría bien, ¿no? También andan lomos de atún rojo congelados, entrescas que tengamos congeladas, cosas así, van bien, van muy bien. Vale. Entonces, venga, entonces, va, fuera, uno, dos. Estas piezas también de casi kilo para asar, ¿eh? Me encantan a mí. El chicharro, la verdad, que lo hemos hecho en muchísimas variedades, ¿eh? El chicharro es un titán del océano. A mí me gusta, siempre, muchas veces digo que un buen chicharro de kilo fresco no le hace feos a un besugo, ¿eh? Sí, ¿eh? A mí me parece que tiene una carne que es espectacular. Lo que hago siempre es coger, me apoyo en el ala, ¿veis? Y le pego el corte. Tac. Tac, ¿vale? Así. En este caso, si lo asáramos, tendríamos esta espina, que es una espina que las que va por fuera, que es la espina que siempre os digo que hace que el pescado vaya derecho. ¿Veis? Esta asienta el pescado. Esta, si lo fuéramos a asar, meteríamos la puntilla así, para un lado, para otro y la quitamos. Pero como vamos a deslomar, igual nos interesa que tenga un poco de cuerpo para luego sacar la carne. Vale, buen truco. Vale. Déjame el fileteador, que siempre te lo ponen a ti. Estoy todo el día fileteando. Saben que eres una fileteadora. Estoy todo el día fileteando. Y a mí me gusta cuando fileteamos, un poquito le damos a la iturri y los pescados azules, que tienen un poco de grasa, va mejor si el cuchillo está mojado. Oye, ¿qué de trucos estás dando? Sí, los voy dosificando para durar 10 temporadas. Impresionante, ¿eh? Tú ves un buen pescatero. Cuando limpia el bonito y así, va mojando. Ahí, tocando la guitarra. Y sale brillante, brillante, así. ¿Vale? Lomo uno. ¡Tac! Muchas veces, muchas pescaderías tienen como unos cubos con agua que me da el cuchillo, ¿no? Sí, como en las heladerías. Eso es. Pues es un poco igual. Pescados grasos. Mira, hemos recibido precisamente una consulta sobre pescado y sobre cocinar pescado crudo. Vamos a escucharla. Nerea de Bilbao. ¡Caizo! Soy Nerea de Bilbao. Bueno, lo primero, nada, desearos unas felices navidades y daros las gracias por los recetones que estáis haciendo. Nada, le quería preguntar a Gaby si cuando comes pescado en crudo, en tartar o en ceviche, vale cualquier pescado o no. ¿Hay que tener alguna precaución especial con alguno? Venga, es que ricasco. Y no cambiéis. ¡Qué maja! No cambies. No cambies, no cambies. Bueno, Nerea, lo importante cuando vayamos a cocinar pescado crudo es, puede haber otras cosas, pero normalmente el principal riesgo suele ser la anisakiasis o que tenga anisakis, ese parásito que seguro que has oído hablar de él. Hay dos cosas a tener en cuenta. Luego Ander te dirá más a nivel gastronómico o si se me queda algo de seguridad alimentaria. Pero lo primero es comprar un buen género. El pescado tiene que estar fresco. ¿Cómo sabemos que un pescado está fresco? Lo sabemos muchas veces por el humor vítreo que tiene en el ojo, porque el ojo tiene que estar como si estuviera vivo, parece que te está mirando. Que tiene brillante, que tiene una formita. O sea, el ojo no está deshidratado, que ha perdido el volumen que tiene, sino que tiene esa curvita en el ojo. Eso es una buena señal de frescura. Las agallas que estén rojas es muy importante también mirarlo. Y luego, por supuesto, el aspecto general del pescado, su firmeza, también suele ser un buen punto para medir la frescura simplemente en la pescadería. Eso número uno, cuanto más fresco, mejor. Y lo segundo, si no lo vamos a cocinar, porque el cocinado supone la eliminación de la mayor parte de los microorganismos que puedan haber infectado o puedan estar en esa pieza, lo que tenemos que hacer es congelar. Si no tenemos, obviamente, un congelador industrial como el que pueden tener en las cocinas de los restaurantes, los congeladores de casa normalmente llegan a menos 18 grados. Entonces, la Ecosal lo que recomienda es tenerlo entre 4 y 5 días mínimo, congelado, para asegurarnos que, si en el caso de haber un parásito como el Anisakis, pues que esté desactivado, que no te vaya a producir luego toda la sintomatología. Bueno, yo quiero decir que por sabor y por texturas y tal, lo único que dicen que no se podría comer crudo sin un buen corte es el resglobo. Ah, bueno, el que tiene el veneno aquel. Eso es, pero todos los demás yo creo que se pueden comer. Bueno, una cosa es que te guste o no te guste, pero no te va a pasar nada. Entonces, para los que todavía no les ha llegado la carta al lanchero o a los reyes y no tienen esto, lo que hacemos es, en este lomo de chicharro, vemos dónde están las espinas. Pues nos pegamos. Mira, más fácil es cortarlo en medios, como lo he hecho antes. Entonces, nos ponemos a un lado de las espinas. Ahí, giramos y sacamos el lomito. Nos vamos al otro lado, dejamos las espinas en el en medio. Así, ¿vale? Y lo mismo. ¿Vale? Y sacamos pescado 100%, todo limpio. Espinas en un lado, el lomito. Y ahora lo que haríamos es hacer unos palitos. Ahora sí hay que hacer bonito, todos iguales. ¿Veis cómo se engancha el chicharro? Pues agua. Ahí. Y ya no se va a enganchar. Pac, 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 pac. Así. Acordaros que hay que cortarlo, no hay que machacarlo. ¿Vale? No vale el clac, clac, clac. Tienen que quedar cubitos. Ahí. Taca. Hay que tener un buen cuchillo también, ¿eh? Agüita. Afilado, que funcione bien, ¿no? Y ahora van a salir los cubitos aquí. Y que vemos que los cubitos están cortados. No están machacados. A mí los stick tartar que los hacen en el robot de cocina y tal, al final son masas de hamburguesa. Sí, a mí me da un poco de cosita. Me gusta más que tenga forma. Tiene que tener esto, que se vea que sueltito. Y el truco es ese, mojar un poco el cuchillo para que deslice sobre la grasa del pescado. Tac. Y ahora, así. Pues mira, hablando de cosas del mar como el pescado, hemos recibido un regalo de Feli y Esteban de Bilbao. Con notita, que a mí me encantan las notitas. Caixo Bicote. Fijaros si nos gusta veros que estamos mi marido y yo jubilados pasando unas semanas en Tosa del Mar. Antes de volver a verlo para ver a la familia. Y os vemos todas las tardes sin falta desde el Mediterráneo. Ayer pasamos por una de esas tiendas para turistas en las que nunca entramos y oye, vivos un imán que llevaba vuestro nombre. Un adelanto de todo lo bueno que seguro os viene en estas Navidades. Muchos Feli y Esteban. Que dijo Gaby, que antes decías, va, en Mallorca y en el sur, está lleno de alemanes y de ingleses. Pero debe estar de Euskaldunes también. Sí, me encanta. Míralo. ¿Eh? A ver. Está guay. Ah, un langostino. Pues mira, aquí le va a hacer... Le va a hacer... Os lo enseño, os lo enseño. Que ya vamos con la colección a tope de Power. A ver, ¿dónde le ponemos al langostino? Pues aquí, ¿no? El rompido, la sardinilla. Ahí estás. Oye, me encanta, ¿eh? Oye, incluso... Está a tope el tema. Que nuestro imán podía ser un mapa. ¿Cómo? Podríamos poner un mapa... Ah, mira. Un mapa imán. Tenemos que conseguir imanes de toda la península, por ejemplo. Por ejemplo. Toma ya. Of the world. Around the world. Eso me parece un poco más ambicioso. Pero podemos empezar con la península ibérica. ¿Eh? Y ahí vamos poniendo. Tenemos que pedir a San Marcos... A San Marcos. Un mapamundi. Oye, a mí ya me gusta eso, porque tenemos un montón ya, ¿eh? Bueno, aunque tenemos también imanes internacional. Bueno, fijaros. Al final lo que hemos intentado es hacer cortes limpios. ¿Eh? Cortes, no machaques. Y ya veis que la tabla está limpia. No hay ninguna pasta de pescado. Esto es lo importante. De los ceviches, de los tartares, que esté el pescado cortado, no machacado. Eso. Ah, te iba a decir, cierra, porque me están dando ganas de ir al baño. Ah, sí, esto. Hombre, ¿tú no hacías eso? No. ¿Me estás diciendo en serio? A mí no me da ganas de ir al baño. Cuando los niños pequeños no hacen pis, antes de irse a la cama, ¿no abrías el grifo? No. No, no. ¿Soy la única que lo ha hecho en su vida? No sé. Pues nada. Fíjate, un planito ahí a este pescado, ¿eh? Que está impresionante. Pero lo que ha dicho Gaby, lo primero es porque es súper, súper fresco. Y ahora ya sería coger y preparar lo que le queremos añadir. Y vamos a empezar por la chalota. ¿Pero me dices en serio? Y no hacías... Ya, eso sí he oído, ¿eh? Te digo de verdad. Yo me doy cuenta a veces en este programa que tenía una infancia un poco rara. No entiendo muy bien. ¿Sabes qué para mí pensé? Bueno, ahora que lo pienso no es muy ecológico. ¿Sabes qué pensé ayer? ¿Qué? Tú miedo me das. Que salía que Carlos Argueña no tiene setenta y pico años. O sea, yo voy a ver un momento contigo, si seguimos claro, que seré un poco viejo, ¿eh? Y tú estarás en la flor de la vida. A ver, si tú tienes setenta y cuatro, ¿cuántos años tengo yo? Sesenta y dos. Cuando tú tienes cincuenta, estarás de la leche y yo me habré jubilado. Espero, ¿no? Con sesenta y dos dicen ahora. ¿Tú crees que te vas a jubilar? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es un juego. ¿Que te lo acabas de inventar? Sí. ¿Tú te das cuenta que vas a estar un día hablando de bifidus y tal y cual con un viejo al lado? O sea, es lo que te estaba diciendo. Yo no tengo miedo. Un copinche a ti. Un copinche que te hará... Yo no tengo miedo a la senectuz, ¿eh? Te lo digo, de verdad. Senectuz. ¿Eso es que se hace ese viejo? Sí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Con todas las maxicosis aquí tuyas. Escúchame. ¿Con cuánto dinero te jubilas? Eso ya he jugado yo. Esto te he contado yo, ¿no? No. ¿No sabes esto? No. Muy bien. ¿Con cuánto dinero te jubilas y por qué y cómo lo calculas? Ahora, 15 años, nosotros íbamos siempre a nuestro club social que era el Bebop. Y una noche, Cain y yo, salió esta pregunta. Sí. ¿Con cuánto dinero te jubilarías y qué serías si no eres cocinero? Vale, pero la primera nos interesaba. Ese día yo cogí y mandé el currículum al culinari y ese día dijimos, ¿con 100 millones te jubilas? ¿Con 100 millones de euros? Eran de pesetas. De pelas. 600.000 euros. Éramos solteros. 600.000 euros te jubilas. Éramos solteros y todo con ir al Bebop nos valía. O sea, ¿me entiendes? ¿No? ¿Tú? No, no, no me has contestado. ¿Ahora? Que con cuánto dinero te jubilas. Ahora que viene la época de loterías y todas estas cosas, que yo creo que a todos nos gusta pensar así un poco en grande, ¿con cuánto dinero te jubilas y por qué? Teniendo en cuenta que vas a vivir pues hasta los más de 80 años. ¿Por qué? Porque me ha tocado la lotería primero. Vale, pero ¿con cuánto dinero? Es que no es tan fácil. Es que no, es muy difícil con críos. O sea, escúchame, Gabriela, yo solo, yo solo con un millón de euros me jubilo, yo solo. Ander González solo. Me toca un melón y me jubilo. Hombre, por supuesto, ¿no? Sí, 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 pero con dos hijos, igual con un melón no me jubilo, ¿eh? Tres. Melones. Tres millones de euros. Ah, tres hijos creía que ibas a decir. Tres millones de euros. Sí. Es que yo esta pregunta se la he hecho a gente y he tenido respuestas como, no, hombre, yo con 15 millones de euros ya me jubilo. Y yo pensando, pero qué es que pasa, ¿qué hacéis con el dinero? Pero ¿qué banco vas a atracar? O sea, pero ¿qué pasa? No, hombre, pues a ver, un súper buen sueldo, ¿no? Tú puedes saber lo que vas a ganar en la vida. Tú dices, mira, yo gano... Yo como autónoma no. Bueno, más o menos puedes decir, con 2.000 euros... ¿Qué va, qué va, qué va? Escucha, 1.800 euros de media que irá subiendo y tal y cual, 2.000 euros. Multiplicas por todos los años hasta jubilarte y te da una fecha. Saca el móvil, venga. O sea, 2.000 euros... Vamos a hablaros del futuro, vamos a haceros un plan de pensiones abocados. Tú dices 2.000 euros... Vamos allá. Escúchame, 2.000 euros al mes. No, primero... Shh, escucha. Netos. Escucha. 65 menos 44... ¿Qué me estás contando ahora? Los años que me quedan por trabajar. Ya, ¿y luego con qué vas a vivir? Escúchame. Ah, es verdad, ahora nos jubilamos a los 67. ¿Cómo que nos jubilamos? ¿Quién ha dicho a los 67? Bueno, y los autónomos cuando buenamente podamos, porque vamos... ¿El Pedro Sánchez este? Es que a mí no me han preguntado. Pero da igual que somos autónomos, chiqui. Vale. O sea, es que... 65 menos 44, 21. No, pero eso está mal hecho desde el inicio. ¿Y con qué vas a vivir luego en la jubilación? Yo te estoy diciendo para que no necesites de nada. O sea, vamos a pensar... ¿Cuándo me va a morir? Vamos a pensar... Hay que pensar cuándo es. Yo tengo 32. Vamos a pensar que me muero con 85, ¿vale? 60 años necesitas. Vale, 60 años. 60 años por 12 meses son 720 meses. Por 2.000 euros, Gaby necesita 1.440.000. Sí, está fenomenal. Eso puede pasar en la loto. Eso te puede tocar. Eso me puede tocar en cualquier momento. Bueno, pero yo por si acaso... Yo no. Por dos. Yo con 2.800.000 me jubilo. Yo también. No lo tienes muy claro, ¿eh? Con un millón y medio no me jubilo. Seguro. Pero luego te aburrirías. A ver. O sea, jubilación no es igual a sofá, ¿eh? O sea, yo puedo... O sea... Ya, pero piensa que cada vez que sales de casa estás gastando, ¿eh? O sea, yo los días que trabajo no gasto. Qué horror. Para pensar así no te jubiles, tío. O sea, pero yo cuando voy a trabajar no gasto. O sea, yo los días que salgo a trabajar no gasto. Yo disfruto gastando. O sea, que no me importa. O sea, que... Mira, ¿yo sabes con qué disfruto? Con los viajes que nos tiene preparados este programa. Como este, Agatica, que nos vamos a ir a ver la huerta de Bego, que nos va a enseñar unas piparritas de Ibarra, que qué buenos son. Vale, que yo también que estoy echando, he echado pepinillo, alcaparra, cebolleta roja, ¿vale? Y voy a seguir. Voy a rallar un poco de naranja, un poco de limón, un poquito de aneldo en polvo. Cuidado con un melón, ¿eh? Un melón no te da, ¿eh? Un melón no te da, ¿eh? Un melón no te da, ¿eh? Un melón no te da las plantas y ver el tamaño. Fijaros, este es el fruto que hay que recoger, porque es el tamaño ideal para todo, para freír, para encurtidos, para lo que uno quiera hacer, ¿eh? Yo el verano me lo paso comiendo piparritas. Pipas, como pipas. También hay otra cosa muy importante con la guendilla. La gente te pregunta, ¿y la guendilla pica mucho o no pica? Bueno, pues hombre, cuando empezamos, digamos, la temporada de la piparra, no notas el picante. A medida que va la producción, pues sí que es verdad, no sé, por temperaturas o el ambiente, entre ellas, sí que es verdad que ya empiezan como algunas a aparecer que pican algo. No es que sea un picante que no puedes aguantarlo, no, es un picante como pasajero, digamos. Ah, hombre. Entre ellas también hay alguna un poco igual, un poco más revoltosa, ¿eh? Pero bueno, son picantes, un poco llevaderos. A mí lo único que me ha quedado claro después de cuatro temporadas y media bocados es que no hay unanimidad en por qué las guendillas pican. Dicen que la capsaicina se les desarrolla cuando tienen un cambio térmico a alguna violencia. Pero dicen otras cosas también. Es como su escudo. Pero luego dicen también las que ya han estado más expuestas al sol o... Bueno, pareja, yo aquí me quedo, voy a seguir trabajando y espero que volvamos a vernos pronto. Y sin más, un saludo, agur y me despido. Hasta pronto. Opa, a ver, voy sus primeras. Venga, pues venga, un poquito de naranja, ralladura solo, ¿eh? No le vamos a buscar un punto ácido a este tartar, no es un ceviche. O sea, que un poquito así, un poquito de limón, cebollino y ya los líquidos. Vamos, esta es con cuchara picante. Tengo otra pregunta, que se me acaba de ocurrir también. Worthers Style. Escucha, que una cosa es la que tienes la pasta a jubilarte. Ya te has jubilado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Yo viajar. Sí, pues ya puedes ganar bien de pasta en la jubilación. Dos ochocientos has dicho, ¿no? He doblado la cantidad, aunque sea por, yo que sé. Por dormir en hotel. Porque una cosa es jubilarte y otra cosa es vivir una vida de rico. Ya. Claro, es que ahí está un poco la historia. Esto, fijaros, ¿eh? Ahí, que tenga cuerpo, pero no exceso de grasa ni de aliño. ¡Guau! Esto es la bomba, la bomba. Esto ya lo tendríamos. Luego lo probaremos a última hora de sal. Tiene muy buena pinta. Vamos a coger, quitamos este y nos vamos yendo para allí. Hablando de ricos, no sé, igual alguno de los personajes ocultos del juego de hoy es rico. ¿Quién lo sabe? Este juego además a ti te encanta. Ya hemos jugado alguna vez. En la temática de hoy son planes navideños con famosos ocultos que hay debajo de cada figurita de esta de los cocineros. ¿Vale? Siempre elijo el mismo yo. Tenemos un personaje debajo de cada figurita y diferentes planes. ¿Cuál es el temario? Pues que, claro, no vamos a saber a quién le estamos asignando este plan. Con lo cual luego, pues claro, las respuestas van a ser totalmente variopintas. ¿Tú quiénes sueles coger? Patata y cazuela. Vale. Y yo vino y barrica. Vamos allá. Te voy diciendo. Celebrar reyes con su familia. Mira, ¿a quién se lo asignas? A patata. Pues yo se lo voy a poner a vino. ¿Os besáis bajo el muérdago? A cazuela. Yo a vino. Invitarle a tu comida de Navidad. A la del beso. A cazuela. A cazuela. Yo a barrica. Le das un cheque en blanco para regalos. O sea, con tu dinero, claro. A cazuela. Estoy apostando como que cazuela es mi gran amor, ¿eh? Canta en tu fiesta de Nochevieja. En patata. Vale. Yo también. Voy con un cantante a la casa de los amigos. Yo me la jugo a babino. Así te lo debo. ¿Cuál quieres descubrir primero? Voy a celebrar las navidades. Primero patata. Y voy a llevar un cantante a la fiesta de Nochevieja de... No. ¿Sí? Patata va a cantar en tu fiesta de Nochevieja y se va... Te vas a celebrar reyes con su familia. Y patata es... Impresionante. O sea, impresionante. ¿A qué acierto que eres? Bisbal. No. ¿Quién? Va a cantar en tu fiesta de Nochevieja y yo voy a ir a verlo Leticia Sabater. La salchipapa. La choripapa y... Choripapa. Sí que es choripapa. La salchipapa va a cantar en tu fiesta de Nochevieja y vas a celebrar reyes con su familia. Pues mejor que darte un beso de bajón muérdago. Oye, bueno. Venga. Y yo voy a invitarle a mi comida de Navidaza. Llora la Mendy. Pues muy bien. Más majo. Claro que sí. Mira, muy bien. Bueno, Ion, pues nada. Ya sabes. Venga, cuéntame con quién me beso. ¿A quién voy a invitar a mi comida de Navidad? Con quién te vas a besar, vas a invitarle a tu comida de Navidad y le vas a dar un cheque en blanco para regalos. Impresionante. Sí. Te vas a quedar desplumado, que lo sepas. Y lo del beso, pues no lo sé muy bien. Como, ¿qué va a pasar? Invitarle a tu comida de Navidad, pues traer a unos ferreritos roche. ¿Por qué si sabe el preisler? Ah, pues ni tan mal, ¿no? La preisler. ¿Te morrearías con la preisler? Después de tres copitas de champán y ahí arribita, ¿no? Pero no le pegas hacer con lengua a Isabel. Ah. ¿Eh? Venga, va. Canta en mi fiesta de noche... Yo me lo he jugado todo a la botella de vino. Canta en mi fiesta de noche vieja. Le doy un cheque en blanco para mis regalos. Os besáis bajo el muérdago y celebro reyes con su familia. ¿Qué será? Yo quiero verlo. Celebrar reyes con su familia, besarse bajo el muérdago, le das un cheque en blanco y canta en tu noche. Pues tienes un completo. ¿En serio? Es su lindo brique. Oye, canta... ¡Ah, que me muero! Su familia ya la conoces. ¡Qué bueno! Su familia la conoces. O sea, celebro... Voy a celebrar... Te necesito todo. Es que vamos a repasar lo que me va a pasar en estas calles. ¡Oh, buen aire! ¡Oh, ah! Voy a celebrar en ambiciones la Navidad. Reyes, perdón. Y va a cantar en mi fiesta de noche vieja. O sea, yo perdona, mejor que Leticia Sabater es escuchar el toa, toa, toa. Oye, ni tan mal nos ha salido, ¿eh? Ya te digo. Ahí está. ¡Madre mía! Bueno, picada la patata y cocida. Ahora, un poco de cebolla roja, unas guindillitas y mezclar con mostaza y mayonesa. A ver, voy a decir una frase que va a decir Gabriela, ¿eh? Es un plato contundente. Es frase tuya, eso. Es un plato contundente, pero bueno, tal. A mí me parece súper bien que seas tan feliz con poco, ¿eh? Te digo, ¿verdad? Sí, además cada vez más. ¿Cómo estás con el tema de cantar a la salcha y papa en tu casa en noche vieja? ¿Con quién cenas en noche vieja? Ya sé que me las cuento 80 veces, pero se me olvidan. Pues no sé lo que vamos a hacer, pero si viene Leticia Sabater se me puede petar el garito, ¿eh? Yo voy. O sea, mis hijos, que son unos bailongos, mi mujer ya lo sabes, se puede liar muy gorda. ¿Y tú por Leticia también bailas? A mí Leticia me cae súper bien, la verdad. Siempre ha sido una tía que ha estado ahí, currela, y le ha dado igual que hacer con tal de seguir adelante. Pues ya está. Que no se metan con la Leti, ¿no? Pues sí. ¿Cuántos años puede tener Leticia Sabater? Buena pregunta. Yo creo, yo diría que Leticia Sabater tiene... 60 años. ¿Qué dices? No, hombre. Leticia Sabater tiene 40 y muchos. Sí, y un... ¿Qué te juegas? Y uno de estos. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿Qué es de mi quinta? ¡Eh, eh! ¡Joder! Que estábamos haciendo una respuesta. Usted, señora Magore, si quiere salir en el programa, venga aquí, venga aquí. Pues Marcos también. Es que se gusta de ti, jolín. Yo la tenía en el bote a esta chica. Que ya no me deja. Sí, sí. Pues 55 está muy bien para su edad, ¿eh? Joder. No sé. ¿Sabes con quién flipé? ¿Qué edad tiene Morgan Freeman? Ya me lo dijiste, mogollón. Ya, pero es que no te vas a acordar, porque como no... Sí, 86. Pues sí, por ahí tiene. Es muy fuerte. Que me acuerdo que tenga. Las dos. Bueno, guindilla. ¿Vale? Ya tenemos también la ensaladilla. Ahí. Un poquito de guindilla. Un poquito de sal. Aquí y aquí. ¿Vale? Y vamos a añadir lo que son los líquidos. Un poquito de aceite. Aunque no pone, yo le voy a echar una cucharadita de ajo, que sé que te gusta, ¿verdad, Gabriela? Sí, sí. A ti el ajo. Tengo ahí el estómago a prueba de bombas. Mostaza. ¿Vale? Y mayonesa. Vamos a ver qué nos pide. ¿Vale? Vamos a mezclarlo bien. Pues bien, contundente. Y vamos a volver, con todo esto recogido... A por el huevo. A freír el huevo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es una sartén para freír un huevo, un molde y lo que hago es... En mitad del molde, lo que es la patata. Ahí. Ahí. Ensaladilla patata. Paz, 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 paz. Así. Vamos dando. Y... Y vamos a entartar. Lo vamos a ir pegando al molde. Pegando al molde. Anda, vale, vale. O sea, y el huevo lo vas a poner encima de la ensalada de patata. Así, si lo pinchamos, la patata lo chupa. Sí. Te quería enseñar, porque ahora que te vas a poner a hacer huevo, mira este vídeo curioso de un chef asiático que escribe con huevo en la plancha. Escribe con huevo. Ya vas a ver. Mira, ¿eh? Ah, o sea, tiene como un colador huevo, ¿no? No, 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 no. Lo parte por la mitad y del lío de huevo... Ahí lo pone en una espatulada. O sea, lo levanta con la espátula, con una mano, pac, pac, y lo escribe como... O sea, lo ha partido aquí. Sí, señor. Aquí. Buena zaproza. Una pasada. Bueno, fijaros, lo que he hecho es poner la patata en la mitad y el chicharro fuera. Ahora, si pusiera el chicharro debajo del huevo se me haría. Claro. Vale. Entonces, nada, coger, cascar y dejarlo quieto. Un platazo de Navidad, ¿eh? El que te has marcado. Así. Así. Ahora cogemos otra. Ay, con puntillita un poco, ¿no? ¿A ti te gusta con puntilla? Yo soy más de a la plancha. No por razones dietéticas, ¿eh? En general me gustan más los huevitos a la plancha. Pero bueno, se tiene muy buena pinta. ¿Damos aro? Me voy a platazo, que te has cascado ahí, ¿eh? Y ahora... Muy bien. ¿Listo y está? Podría ser un entrante este tartar para tres personas, por ejemplo. ¿Dos? ¿Para uno? ¿Para uno? ¿Qué te pasa? ¿Estás de rebajas? ¿Pero es entrante? ¿Pero qué es entrante, tú? ¿O qué? ¿No? ¿Para cuánto? Para dos, vale. ¿Para dos? Yo te lo compro. Polín, no sé. Pero puede ser un plato único, ¿no? No, pero ahora tú estás cocinando este entrante. Ah, porque voy a hacer ahora. Y luego vas a hacer el pispás. Bueno, si es para dos, más o menos por ración, pues aportará unas 390 kilocalorías, algo así. No está mal. Tiene una buena fuente de proteína, de grasas saludables, de carbohidratos complejos. O sea, tú dices de hacer el plan de comer esto entre los dos y luego el camperito, que vamos a hacer ahora el pollo. ¿Te parece mal? No. Te lo compro. Además, es que... Si llegas a verle ponía dos huevos. Te voy a decir una cosa que a mí te me pasa. Tú comes mucho por los ojos. ¿A qué hora tienes un poco de hambre? Y por eso me has dicho eso. Yo siempre tengo hambre. Ya, no, pero de verdad. No ganas de comer hambre. Mis ojos van a tope. Nos vamos al pispás. Un sándwich campero de pollo. A ver esto. Bueno, pues como Gaby solo me ha dejado comer medio huevo de tartar y ensalada y patata, lo que voy a hacer es unos camperitos. Lo que vamos a hacer es... Vamos a abrir los panes y los vamos a tostar por dentro. Vamos a freír unas pechugas de pollo que están salpimentadas, huevo y pan panco. Lo hemos hecho en 17 capítulos ya. Entonces tenemos que ir avanzando. ¿Qué más le vamos a poner a este bocatita? Unos pimientos confitados, un poquito de jamón y queso, maonesa, huevo, cebolleta, tomate y lechuga. ¿Qué os parece? Me parece fenomenal. Volumen. Ahí, volumen. He subido un poco la potencia. ¿De cuál? ¿De este? De ese. Entonces te haces responsable. Sí. Vale. Es importante. Ya sabré tostar unos panes, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Es el cinturón verde de abocados, tío. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a ver esto cómo lo tenemos. Y... Ahí puede estar. Poquito a poquito. ¿Eh? Ahí. Así. Siempre que freímos al lado, una fuente con papel que va a preparar, ¿vale? Mientras se va friendo ese pozo, albardado con panko, vamos a irnos a Bilbo, al bar Capicúa. ¿O son dos? ¿Qué hacen un pincho de pollo cajón digno de admirar? Eso ya hicimos un guiso. Mamú, pollo, pupú. Pupú. O era primo del cajón, no sé. Opa, soy Alberto Fernández, soy el encargado del bar Capicúa y vamos a probarnos unos pinchos. A ver, llevamos aquí en el casco viejo seis años y medio, más o menos. Estamos en la calle Correo y en la calle Víctor. Y al final es como unir lo que es la zona de la Plaza Nueva con el casco viejo. Y al final es como un cruce, un cruce de historias, un cruce de experiencias. Y al final es como una esquina perfecta como para realmente mezclarnos entre todos. Aquí, por ejemplo, tenemos mucha variedad de pinchos con diferentes texturas, diferentes experiencias. Que al final eso es lo que llama el pincho, que al final es atrapar a la gente con sabores distintos. Ander, Gabriela, os vamos a invitar a que vayáis con Fernando a que os enseñe cómo se hace uno de los pinchos más vendidos del Capicúa. Hola, buenas. Yo soy Fernando, soy natural de Buenos Aires. He vivido en Madrid 30 años y llevo aquí cinco cocinando. Creo que es la cuna de la gastronomía del país. Y nada, me dedico a hacer pinchos y a desarrollarlos. Y hoy tenemos un pinchito de pollo cajón. Pues nada, empezamos a preparar el pincho y nada, los primeros ingredientes, yogur y la especia cajón. Es una especia procedente de Canadá, con un toque ahumado y picante, porque lleva paprika y pimentón ahumado. Embadurnamos el pollo con esa mezcla y lo metemos en el horno 25 minutos a 165 grados. Pues se tiene que oler súper bueno. Una vez asado el pollo, vamos a trocearlo en brunoise, muy pequeño, y luego lo vamos a mezclar con nata, con una mayonesa ligera y creme fraiche. El creme fraiche es como una crema de queso que tiene un sabor neutro, digamos, pero que le va a dar mucha cremosidad al pincho. Terminamos espolvoreando cajón encima y cilantro picado y va a la nevera una hora, hora y media. Lo metes en la nevera para que compacte un poco, ¿no? Sí. Aquí tengo uno preparado porque el tiempo de televisión es oro, así que lo tenemos aquí ya preparado para montar el pincho. Disponemos de una tostadita, sacamos una porción, ponemos encima de la tostada, colocamos el pincho y terminamos con un poquito de cajón por encima, un poquito de cilantro picado y nuestro tofe de almendra, que le va perfecto al pincho, en contraste con el ahumado del cajón. Pues nada, desde Capicúa os hemos enseñado un pincho de pollo de cajón. Esperamos que vengáis a probarlo aquí en el casco viejo. Y nada, un saludo y muchas gracias. Adiós. 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 Los ves a hacer y te apetece comerlos, pero luego igual es difícil de, ¿no? De saber qué es eso. Estoy, ¿eh? Atenta. Vale, vale, vale. No te preocupes, me has dejado aquí... Que te tomes a mal, pero... Control. Me has dejado aquí tostando el pan. Bueno. Vamos a seguir friendo el pollo. Qué buena pinta tiene. A mí el pan como me gusta mucho, como queda en fritura. Yo la primera vez que lo probé fue en las croquetas de la Alameda de Andarribi. Ah, mira. Es la primera croqueta que comió Neco en su vida. ¿En serio? Sí. No me lo daré nunca. Y puede que sean de las mejores de Euskadi, España, Europa, mundo y planetas. Pues es mucho decir, ¿eh? Porque tú eres David Croquet. Sí, sí. En el Consejo de la República de la Croqueta están muy arriba. Muy arriba. Vamos allá. Tomatito. Cortamos. Tenemos la lechuga. Ahí. Fíjate. Va a cogerte las tapas, ¿vale? Los culos. Eso te dejo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos? Pásame la bayonesa, por favor. Ahí vamos. Perfecto. Y... Un poquito, ¿eh? Uno. Siempre digo lo mismo, pero ¿no sabéis lo que me gustan? Los sándwiches, los bocatas, o sea, todo lo que sea entre pan y pan, qué rico es. A mí cada vez más los blanditos. Sí. Que sean blanditos. Está guay. Ahí. 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 Esto ya va. ¿Quieres tostarlo al revés o no? No, luego, cuando tenga toda la movida. Vale. Pues mira, también es muy típico. Ahora le estás echando mayonesa, pero a los sándwiches a mí me gusta ponerles mantequilla. ¿A ti no? Nosotros somos muy de hacer con aceite y todo. Muy con mantequilla. Sí que es verdad que es un poco como lo... O sea, ahí... El puntito medio dulce. Me gusta mucho. Pues hemos recibido una pregunta sobre la mantequilla. Arracha el león. Suelo ver que usáis mantequilla como yo. Cuando se trata de guisar no tengo problema. Pero cuando voy a ponerla en tostadas está tan dura que se me rompen todas. ¿Cómo hay que guardar la mantequilla para que no se ponga como una piedra? Es que ricasco. Eider de Arrasate. Bueno, pues como... ¿Dónde ponemos las cosas? Siempre se lo preguntamos a Tamara. Le hemos preguntado a ver dónde es mejor poner la mantequilla. Tamara Calvo, nuestra organizadora profesional. Hola, mi nombre es Tamara Calvo y soy organizadora profesional. Hoy voy a contestar a Eider de Arrasate la pregunta que nos ha hecho. Y es que para que la mantequilla no esté muy dura, lo mejor es guardarla en la puerta de la nevera y en la parte de arriba. Porque es la zona menos fría. Y de todas maneras, cuando la vayáis a consumir, también lo recomendable es sacarla un ratito antes. Pues yo si no a veces lo pongo un poco en función de descongelar en el microondas. A mí también. Y bastante bien. Cuando me hago bocatas de jamón y queso... Vaya dorado, más bueno, ¿eh? Impresionante. Esto le va a dar... Te he salvado la vida. Que digo que cuando me hago bocatas de jamón y queso, también me gusta encontrarme el cachazo de mantequilla frío, ¿eh? Sí, sí. Me gusta. A mí mantequilla me encanta. Mantequilla con sal me gusta. Mantequilla con sal. Entonces, fijaros, ¿eh? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué tenemos? Un poco de... Eh... Magonesa. Tomate. Lechuga. Pechuga. Ahora, pimiento. Cebolla. ¿Vale? Súper bueno. Pimiento. Ahí. Pimiento verde en los bocatas me encanta, también. Esto es la... Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Un poquito de cebolleta. Podemos darle a fin. Así. La soltamos y lo que hacemos es darle un poquito así. Qué bueno, Ander. Qué rico. Como muy de viernes, ¿no? Muy de disfrutón. De pantalón de chándal en casa, ¿no? ¿Eh? Así. Viene ahí la peli del viernes. Ahí. Ahí. Esto sobra. Un poquito de queso. Dame los huevos, que los voy a meter dentro del queso, entre el queso y el jamón, y así no se me van a salir. Vale. Voy a darle... Así. Chic, chic. Y... Tapamos el brick. Otro más, Gabi. Huevo. Bien de huevo, ¿eh? ¿Me estás poniendo? Sí. Estoy haciendo... Lo pe ahí. Fundamento clean, ¿eh? Ahí. Y esta un poquito de... De que la tengo aquí para sellar. Para sellar. Esto te deja un poco calentico. Está caliente. No, no, no. Necesito calor, ¿eh? Ah, calor. Ya te pongo. Da el calor. Que podríamos acabarlo así, pero... También... Un poquito así. Así. Y un palillo o algo, porque esto... O sea... Esto va a hacer que se derrita el queso. Buah, chaval. Ahora venimos. ¡Qué calor! Bueno, ahora... Eso es. Apagamos fuego con mucho cuidado que el cristal se caliente también. No pasa nada. Cuidado. ¡Corre, corre! Corre, corre. Ahí estás. Ahí estás. Esto no es tu primer sándwich. Se nota. Vale. Jack. Y Jack. ¿Eh? Para acabar bien... Buah, chaval. Nuestro tartar. Yo creo que por aquí están más, todavía más polno. Sí. Impresionante. Ahora las ponen en el giratuto y a veréis. Buah. Bueno, viernes. A disfrutar el fin de semana. Que paséis buen fin de hoy. Os vemos el lunes aquí en ETV2, 8 y 4. Nos dejamos con el Teleberry. Agur, es que ricasco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.